¿Cómo están? Pues feliz yo de estar acá con ustedes, con toda la gente que se conecte, platicándoles de mi nuevo sencillo, de los sencillos anteriores, de todo lo que quieran saber. Estás de estreno con Es Complicado, cuéntanos, que acabas de apenas de estrenar hace cuatro días. Sí, sí, sí. Y te está yendo muy bien. Estoy feliz porque es un tema que grabé a dueto con David Bisbal y me encantó cómo quedó, le puse ya el español más mexicano porque canta el mariachi impresionante y además pues tiene una voz increíble. Entonces, qué maravilla que México y España puedan unirse a través de la música, ¿no? Entonces, pues la verdad que es algo que estoy disfrutando mucho de la reacción y de la aceptación que está teniendo esta canción. Y el video también que ha sido algo como muy impactante porque pues estoy como de fiesta con mis amigas y todo el rollo. Entonces, ha sido algo, ha sido algo padre todo lo que está pasando. Oye, ¿por qué David Bisbal fue el indicado para unir tu voz en Es Complicado? Bueno, yo sabía que cantaba muy bien el mariachi, ¿no? Pero nunca pensé que tan bien, la neta. Pero la verdad que el que lo hace magistral, él es un artista muy, muy completo y sobre todo un hombre muy sencillo. Y yo lo conocí hace muchísimos años en otro programa y la verdad es que hicimos una muy buena química y pues yo lo invité a participar con esta canción y dijo que sí. Entonces, pues la verdad es que me siento pues agradecida y sobre todo feliz, ¿no? De tener este dueto. Entonces, ¿ya habían hablado alguna vez de que a lo mejor algún día se podía hacer algo juntos? Sí, bueno, no tan hablarlo como tal, pero sí estuvimos en otro reality y platicábamos de muchas cosas y yo en mi cabeza pues siempre tuve como la intención de invitarlo a hacer un dueto y bueno, pues justo ahora es el mejor momento, ¿no? Claro, y como dices, no conforme con una super canción, con esta colaboración, un video en donde tienes a cuatro grandes amigas que son súper talentosas. Sí, la verdad es que, bueno, pues somos amigas de hace tantos años, con Araceli tengo poquito tiempo como de haber hecho un clic con ella increíble y, o sea, no sé, yo siento que somos amigas desde hace, desde que somos niñas, ¿no? Y este, y la verdad me encantó la vibra porque, pues de verdad estábamos muy contentas y muy a gusto filmando este video, este, pasando la increíble, decían corte y nosotras seguíamos muriendo de risa y este, y seguíamos platicando de anécdotas, de mil cosas, ¿no? Entonces fue algo de verdad increíble el que hayan podido estar y acompañarme en este video tan, pues tan anhelado porque fue mi idea, ¿no? Porque normalmente la, la mujer es la que se encierra, llora y, no sé, y se deprime, ¿no? Y dije, pues ahora, aunque sea dolida, pero pues que se vaya de fiesta con, con sus amigas y, y este, y que él es el que llora, ¿no? Porque, pues, luego puede pasar que, que, que es al revés y entonces en esta ocasión quise que la mujer fuera la que, la rebelde vaya. Claro, le diste la vuelta, pues es que uno escucha eso, ve el video y se antojan unos tequilas y, y sacarlas penas. Total y absolutamente, total y absolutamente. Mira, ya están llegando muchos comentarios aquí, Ángel Gutiño te saluda desde Querétaro, que cuando nos visitas por acá dice, te amamos. Hola Ángel, pues espero que muy pronto pueda estar por Querétaro, un besote. Estelita, saludos de tu club de fans, Edith Márquez, fans, un segundo. A todos mis clubes de fans, obviamente un beso enorme, a un segundo, a, a ese beso, a las emociones de Edith Márquez, contigo España, este, my world, Edith en Brasil. Tengo ya varios clubes de fans en algunos otros lugares de, de, del mundo, entonces eso es algo muy bonito, incluso en Puerto Rico, también en Cuba y, bueno, eso me gusta mucho. Justo aquí, mira, hola Isabel, te saluda desde España. Desde España, ahora en España, contigo España, pues imagínate, ¿no? Yo creo que la música es un excelente puente para unir artistas, unir fans, unir carreras, unir las tradiciones y las, las costumbres entre países, ¿no? Claro. Gaby Rizo dice, Dios te bendiga, siempre eres la mejor cantante que conozco y orgullosamente mexicana. Muchas gracias, Gaby, te mando un beso enorme. Mariela dice, felicidades por el dueto con vos, deberían grabarla. Ay, ¿qué tal? Fue un súper dueto. Sí, fíjate que la verdad, cantar con él fue increíble, este, fue algo que, como siempre les digo a mis hijos, ustedes, ustedes qué padre que ya lo vivieron conmigo, pero yo ahora puedo ya tener que contarles a mis nietos, ¿sabes? Es que canté con una leyenda de ese tamaño y la verdad es que Miguel Bosé súper generoso, amoroso, este, conmigo. Yo, yo me emocioné mucho en la canción y yo estaba llorando cuando la estaba cantando y él como que su carita de, podrás seguir cantando, ¿no? Entonces, este, fue algo bien padre, la verdad, fue una química muy bonita. Que aparte de eso, te estamos viendo en la voz, que ya se acerca la final. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser coach de la voz? Sí, ha sido maravilloso, la verdad que me la he pasado increíble, he hecho una amistad increíble con Miguel y con Jesús, que no había tenido la oportunidad de trabajar con ellos, con la Josa, somos amigas de toda la vida, ¿no? Y hicimos una gira hace mucho tiempo, que fue un éxito, es una mujer que la adoro, la adoro, o sea, amo su autenticidad, su realmente entrega como amiga, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Este, hemos hecho una excelente mancuerna equipo, ¿no? Entre nosotros, la verdad que nos hemos reído mucho, la hemos pasado increíble y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Mira, te sigo leyendo aquí, Yasmín Silva dice, estaba escuchando Es Complicado Ahorita y me encantó. Ay, gracias, qué hermosa, muchas gracias. Gracias, España contigo, este, de Monterrey, también te mandan saludos. Que vive España, Monterrey, Monterrey, Mexicali, este, Guadalajara, este, híjole, Veracruz, todos, toda la República Mexicana, les mando un beso y un abrazo enorme. Carla, te pregunta, ¿con quién más te gustaría tener una colaboración? La verdad, me gustaría muchísimo tener una colaboración con Marc Anthony, me gustaría muchísimo, creo que nuestras voces, yo le he escuchado a él, boleros rancheros, y creo que su voz es, es tan auténtica y tan, él tiene una lágrima en la garganta, ¿no? Entonces, me encantaría, me encantaría que algún día pudiéramos hacer algo juntos. Este, dice por aquí, hermosa canción, dice Anita, este, saludos, gracias por tu canto. Gracias a ustedes, que les gusta. Muchas nos sentimos identificadas con el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿a poco no? Porque mira, yo, por ejemplo, cuando estaban los palenques, muchas mujeres se iban, justo por el despecho de que el marido, el novio o así, estaba, este, las había dejado o se habían enterado de la infidelidad. Y entonces, pues, con mi canción, con mis canciones, olvídate, ¿no? Más que es suficiente para desahogar el desamor y el sentimiento, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la idea, que se sientan identificadas las personas con mis canciones, porque, pues, al final del día, ¿a quién no nos han pasado cosas iguales, similares, desamores, infidelidades, engaños y demás? Es el día a día, ¿no? De cómo, desgraciadamente, se vive hoy el amor. Creo que antes el amor tenía otro color, creo yo, ¿no? O puede ser que la infidelidad siempre haya existido, pero creo que antes eran un poquitito más como discretos, ¿no? Hoy es como muy, pues, como muy abierto y, no sé, me cuesta trabajo a mí a veces un poquito ver esta realidad que no va conmigo, ¿no? Yo como persona, como mujer, vamos, yo podría perdonar mil cosas, pero la infidelidad no, porque ya se pierde la confianza, ¿no? Y puedes pasar por, pues, por tristezas, pobreza, este, enfermedades, todo lo que sea, problemas, pero al final del día juntos, ¿no? Así me han enseñado mis padres, mis abuelos y, este, pero el ser infiel ya no, o sea, ya es como, ah, ok, se acabó todo, ¿no? Claro. Claro. Oye, además, próximamente, cuéntanos dónde te vamos a poder ver. Ah, bueno. Tienes fechas, este. Tengo fechas, ahorita que voy a estar, el 15 de agosto voy a estar en Ciudad Juárez, el 20 de agosto estaré en San Luis Potosí, justamente María José y yo, no juntas, es decir, cantaremos dos o tres canciones juntas, pero ella con su show y yo con el mío, 28 de agosto voy a estar en Tijuana, en El Trompo, el 15 de septiembre en Aguascalientes y el 19 de septiembre en Chihuahua. Perfecto. Y además, recuérdale a tu público tus redes sociales para que estén al pendiente. Sí, mis redes sociales, Edith Márquez L en Instagram, Edith Márquez Landa en Twitter y Edith Márquez Landa oficial, Edith Márquez oficial en Facebook. Perfecto. Pues hay muchísimos comentarios que ya no nos da tiempo de leer todos, pero pues mandarle un mensaje a todos. Gracias, gracias a todos los que se conectaron, de verdad, mil, mil gracias. Un beso enorme, les sigo encargando esta canción, este video y este sencillo. Es complicado. Es complicado. Muchas gracias, Edith. Gracias a ti. Gracias.